Seguimos recorriendo el Valle de Punilla y en esta ocasión llegamos a Vialet Mace. Conversamos con Marcelo Oliva, su intendente, quien nos cuenta que ya se puso en marcha nuevas refacciones y obras en el balneario municipal, para el turista y por supuesto también para el vecino. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente estamos con punto de partida, aquí acompañándonos. Estamos en el balneario municipal de Vialet Mace, un lugar muy bonito, un lugar en el cual estamos refaccionándolo con fondos de nación del plan Argentina Hace, el cual hemos comenzado una etapa, hemos parado ahora hasta finalizar el mes de febrero y comenzamos nuevamente con la obra donde va a llevar una remodelación total, ¿no es cierto? Y esto significa que vamos dándole valor principalmente a los puntos turísticos, como recorriamos recién algunas avenidas de Vialet Mace y también en otro lugar donde estamos haciendo una obra municipal, que son las Barrancas Bermejas, donde, bueno, también es un lugar muy bonito, un lugar donde a la familia le gusta mucho y bueno, necesitábamos nosotros, por supuesto, acomodar y poner en orden un poquito este balneario, así que bueno, calculamos que dentro de unos meses, cuando ya comencemos la obra, se va a remover todo este pavimento que tenemos aquí, se van a construir nuevas calles, se van a construir nuevos jardines dentro de lo que es el balneario, ¿no es cierto? Porque acá tenemos que tener en cuenta que es un lugar donde el agua, cuando vienen crecientes importantes, ¿no es cierto? Bueno, es muy agresiva, así que bueno, todo está diseñado, digamos, como para que soporte y pueda aguantar, ¿no es cierto?, las crecidas de este río. Hay nuevos espacios, nuevas islas también que van a ser removidas y remodeladas, ¿no es cierto?, con nuevos bancos, con nuevos asadores que se están construyendo justamente aquí, en este lugar tan emblemático que es donde muchas veces realizamos también el Campeonato Provincial y Nacional de Enduro, y que bueno, que nos acompaña tanta gente. Y recién al fondo también teníamos, bueno, la tan anhelada obra de nuestra localidad, que es el acueducto Punilla Sur, que también va a proveer agua a San Roque y a Parque Siquima, en dos localidades vecinas, y la verdad que nos sentimos muy a gusto, ¿no es cierto?, haciendo lo que hacemos, por eso no paramos principalmente con las gestiones, tanto nacionales y también algunas provinciales, ¿no es cierto?, pero sobre todo las municipales que son también importantes y que hacen el día a día en distintos lugares donde, de la localidad, ¿no es cierto?, donde, bueno, estas obras grandes o aportes de nación o de provincia, por supuesto, no van a llevar, pero sí, lo estamos haciendo a través de nuestro municipio. ¡Gracias!